personalidad y por lo general los más pequeños son los que llevan a cabo esta actividad en ocasiones en demasía. Tratan en lo posible de dibujar y dibujar constantemente y observen qué hermosa y qué característica principal tiene este trabajo que no es otra cosa más que un robot. Es una caja que traté de decorar con ojos bien grandes tratando en lo posible de tener presentes aquellas cosas que por lo general tienen que ver con lo metálico y que por lo general son también un tanto necesarias para realizar este tipo de personaje. Utilicé colores bien llamativos, una gama bastante particular, saturada y que por lo general los chicos van a poder encontrar en cualquier sector de su casa. Evidentemente es un trabajo que vamos a realizar a partir de una forma prismática y que tiene en el interior la posibilidad de estar ubicada todo lo que tiene que ver con el papel. Vamos a comenzar entonces a realizarlo y yo les voy a pasar a mostrar la estructura de base que pueden apreciar que no es otra cosa más que una caja. Una caja que tiene en la parte frontal e inferior una ranura por donde nosotros vamos a poder extraer, mejor dicho los chicos, van a poder extraer el papel cuantas veces lo necesiten y en la parte superior vamos a tener la abertura fácil, bien rápida y accesible para que ellos puedan reponer tantas veces sea necesaria. Vamos a trabajar con porcelana fría y yo lo que hice fue laminar el color de base que me pareció un color bastante saturado, es un color azul, ustedes van a apreciar que se encuentra bien brillante. Lo que vamos a hacer es colocar adhesivo vinílico en toda la superficie de la caja, lo vamos a hacer por partes y vamos a trabajar primero en un lateral. Observen como hago hincapié en los bordes y en lo posible en el sector interno donde vamos también a incluir masa y vamos a tratar de cubrir completamente con adhesivo vinílico. Una vez hecho esto vamos a colocar la masa, vamos a comenzar a acariciar, así vamos a calcar completamente todo el borde y vamos a hacer hincapié en esta ranura. Observen que vamos a hacer una pequeña caricia para no quebrar la masa y hacerla mucho más elástica, entonces de este modo van a apreciar cómo vamos a poder recortar este sector. Vamos a recortar y vamos a incluir apenas, es apenas nada más, para no dejar demasiado vista la madera y vamos a recortar todo el excedente como ustedes pueden apreciar. Con la masa aún fresca vamos a realizar marcas, esto lo vamos a hacer, observen, vamos a realizar líneas paralelas, así como lo están apreciando y vamos a realizar otras líneas bastante irregulares que nos van a permitir dar a conocer como si fueran una especie de chapas que vamos tratando de ensamblar de manera tal para conformar este personaje. Observen que yo tengo un tornillo, la cabeza en sí de un tornillo, porque voy a hacer una impronta sobre la masa aún fresca. Vamos a realizar presiones en las uniones y esto le va a dar muchísima mayor gracia al trabajo cuando posteriormente le demos la pátina. Una vez hecho esto, que obviamente lo van a hacer en todas las caras, pueden apreciar cómo están realizadas en todas las caras, podemos obviar la parte posterior si esto estuviera ubicado sobre una pared. Vamos a dejar esto de lado entonces y les voy a pasar a mostrar cómo vamos a hacer los ojos. Vamos a cortar círculos, círculos de telgopor y vamos a forrarlos con masa. Yo realicé cortes bastante geométricos, ustedes van a apreciar que laminé masa en color blanco, coloco adhesivo vinílico y voy a cubrir completamente este círculo. Lo vamos a hacer en ambas caras de este círculo para dejarlo completamente cubierto. Otro detalle es la pupila que ustedes van a apreciar que no es otra cosa más que un círculo de color negro. Lo gracioso de este trabajo es tal vez la expresión presión que hemos logrado y lo vamos a hacer también con masa laminada en color azul. Vamos a recortar una pequeña porción y vamos a realizar el párpado inferior. Vamos a desprendernos un poco de lo que es la pupila. Vamos a marcar y vamos a hacer automáticamente la expresión que nosotros deseamos. Vamos a tocar apenas lo que va a ser la pupila y así como lo pueden apreciar vamos a recortar todo el excedente tratando lo posible de trabajar los pares para mantener la expresión que nosotros deseamos. Observen esta pieza. Esa es la expresión que yo otorgue a este tipo de trabajo que no es otra cosa más que tratar de darle movimiento a los párpados. Para realizar lo que van a ser los engranajes, esta especie de cejas que tiene, utilicé una porción de masa en color blanco que nosotros vamos a recortar teniendo en cuenta este cortante circular que me va a permitir extraer pequeñas porciones tratando de realizar esta distancia entre una y otra y lo vamos a hacer obviamente en todo el contorno de esta figura. Observen que son dos piezas que en este momento se encuentran en el natural pero nosotros le vamos a otorgar color cuando realicemos la pátina. Observen entonces esta es la expresión que ubiqué en este trabajo que es uno de los detalles principales. Para realizar lo que van a ser los tornillos laterales también vamos a hacer exactamente el mismo movimiento. Vamos a realizar con el cortante como lo acaban de apreciar y con pequeños esferas de telgopor. Vamos a forrarla, hacerle ranuras y van a obtener este tipo de piezas laterales que son las que van a sostener el papel en el sector interno. Una va a estar en un sector, este va a atravesar completamente la parte interna de la caja y se va a ubicar en el sector opuesto. Esto obviamente uno va a estar fijo, el otro va a ser móvil porque nos va a permitir renovar el papel tantas veces sea necesario. Una vez que hicimos esto entonces, el resto son detalles, la nariz, el resto de las tuercas, tornillos, todo esto que tenga que ver con el metal les va a permitir a ustedes la realización de este personaje. Yo les voy a pasar a mostrar en el trabajo terminado que tiene un tamaño un poco mayor pero lo importante de esto es destacar cuáles son las características de este personaje. Es un robot, obviamente cada uno de ustedes puede tener el personaje que desee. Yo les voy a leer entonces la lista de materiales para que lo puedan hacer. Vamos a necesitar una caja rectangular de madera, telgopor de alta densidad de 15 por 15 centímetros y un centímetro de espesor, esfera de telgopor número 4, porcelana en frío 500 gramos, pinturas acrílicas, azul, naranja, amarillo, rojo, blanco y negro, estecas, rodillo de goma espuma, cola vinílica, purpurina color plata, barniz acrílico brillante. No me digan que este trabajo no resulta del todo utilitario y decorativo a la vez. Es un sector determinado para el dormitorio de nuestros hijos que van a saber ellos dónde ir a buscar el papel a la hora que tengan que dibujar.